¿Qué piensan de la vacuna y qué opción tomarán cuando llegue? Es el efecto que hace otra persona, porque son tantas las cantidades que hay. ¿Está ansioso porque llegue la vacuna al país? Para nada. Nosotros en casa respetamos todo lo que dice la televisión. Tapabocas, distancia, aglomeración y todo eso hay que evitarlo. ¿Se está cuidando? Nos cuidamos todos. Mira, yo te voy a decir la verdad, que salió la, viste, que teníamos que vacunarnos. Yo, viste, no me dejan vacunar porque, viste, que tengo pequeños problemas de respiración y sufro de asma y eso. Además, yo qué sé, la persona que se pueda vacunar... Que yo no pienso vacunarme. Pero que la vacuna, para otros que quieran vacunarse, que llegue bien. Pero yo no pienso en eso. Y en esas enfermedades menos. ¿Creen que es necesaria más información sobre la vacuna? Sí, 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 cómo no. Pueda, que pueda, que venga, que hay criaturas y hay ancianos que se puedan contagiar con muchas enfermedades. Y eso, pero, para mí, está bien que venga. Todo el mundo está ansioso por el miedo, por todo lo que se está, por lo que está pasando. Pero realmente, digo, yo que estoy trabajando en la salud, digo que es un tema ese de la vacuna. Estamos en que sí y a la misma vez en que no, ¿no? Porque realmente, no sabemos lo que nos van a poner realmente. La verdad, tenemos un poco de miedo, ¿eh? ¿Crees que falta información? No sabemos si es por falta de información porque todos los días te están informando. El tema es el que no sabemos realmente, que es una cosa que salió tan rápida para que ya esté la vacuna en tan poco tiempo, ¿no? Porque esto fue menos de un año. ¿Le temen un poco a la vacuna o si tienen ansiedad? No, yo no, yo estoy y yo cuando venga me le voy a poner, ¿verdad? Ah, cuando venga sí te vas a vacunar. Sí, sí, sí. ¿Cuando llegue la vacuna en Uruguay, piensas en vacunarte o todavía estás en dudas? Bueno, pensaría, pero como van a vacunar las personas de Marriego, pienso que me va a demorar en llegar. Ajá, pero evaluás vacunarte. Evaluó vacunarme. No me tengo que vacunar, sí o sí, porque soy personal de la salud. Así que nada. Yo en duda. ¿En los que tienen opciones, en duda? Sí. Sí, sí. ¿Te genera miedo? Sí. ¿Dudas? 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 Sí, sí, muchas dudas. Yo en lo personal no me voy a vacunar, porque creo que me parece a mí que no hay muchas garantías. Para mí, digo. Claro. Yo sí, digo, en tono de broma, si veo al presidente que se la da, sí, capaz que ahí pienso. Pero además no. En lo personal no. Yo sí, digo, en tono de broma, si veo al presidente que se la da, sí. No. 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 No.